Que extraña es toda la gente, viven ajenos a los demás cuando los miro por la ventana siento que el mundo anda muy mal pero yo tengo que hacerlos cambiar, pero yo voy a enseñarlos a amar ya verás, ya verás, ya verás Yo sé muy bien lo que les pasa, tienen problemas del corazón y sé también que puedo ayudarlos, solo les falta mi comprensión pero yo tengo que hacerlos cambiar, pero yo voy a enseñarlos a amar ya verás, ya verás, ya verás Que extraña es toda la gente, viven ajenos a los demás que extraña es toda la gente, viven a los demás